¡Suscríbete al canal! Rap, siempre de la calle, H que se sano, rap, siempre sonando con detalle Rap, siempre de la calle, H que se sano, rap, hip hop por life en esta base Rap y proteína, mi vida, con sabor a calle sin salida Rap que te dice, manos arriba, amo esto, gastando saliva Algo que no me cansaré de hacer, quiero viajar, cantar, permanecer Viviendo mi vida sin que nadie lo impida El rap me relaja, en mi siempre encaja El rap llegó y aquí se quedó Platicamos brevemente, entro en mi mente Llegó al inconsciente, fuertemente me gritó Aquí estoy yo, aquí estoy yo Le dije como disfruto escucharte en mi cuarto, en la calle, en mi barrio Y expresarte en un escenario Diario te hablo, te veo, te escucho Me dijeron, se te pasará, lo dudo Antes era mudo, llegó el rap, hablé Mi mensaje de la calle pa' la calle es Rap, siempre de la calle, H que se sano, rap, siempre sonando con detalle Rap, siempre de la calle, H que se sano, rap, hip hop por life en esta base Rap, siempre de la calle, H que se sano, rap, siempre sonando con detalle Rap, siempre de la calle, H que se sano, rap, hip hop por life en esta base Rap que detona, entona, se asoma, en la colonia, la loma, la roma, solo fluye, construye, destruye, de lo malo, si no te conviene, deja la tele, solo entretiene, tiene adultos como rehenes, créeme, el propósito de Televisa, es que engordes comiendo pizza, es basura escuchar un comercial, que te vende cigarros, alcohol, sabiendo que te va a dañar, se ha perdido el respeto, antes saludaban, buenos días, buenas tardes, buenas noches, el ceder, el asiento a la mujer, al anciano, se ha perdido el amor de humano, esto es rap que yo comparto, reparto, a los que ya estamos hartos, en el vecindario, sin un verdadero cambio, todos podemos ayudar, un ser es hacer, lo que cosecho hoy, es lo que sembré ayer, Rap, siempre de la calle, hqc sano rap, siempre sonando con detalle, rap, siempre de la calle, hqc sano rap, hiphop orlife en esta base, rap, siempre de la calle h que se sano rap siempre sonando con detalle rap siempre de la calle h que se sano rap hip hop or life en esta base rap 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 para 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 mí para mí para mí es así 2014 suena h que se escasas grabaciones en la casa y